3 de marzo de 2022, tal día como hoy. En 1912 se declara en España obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas y en 1995 se crea la compañía Yahoo. Space X da un paso de gigante junto a Northrop Grumman y lanzará una nave robótica para reparar satélites en órbita. Telefónica ya perdió el tren de WhatsApp, ahora no quiere que le pase lo mismo con el metaverso. Apple toma medidas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, dejará de vender sus productos en Rusia y retirará de las App Store, RT y Sputnik. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania también llega al streaming. Netflix no retransmitirá la programación rusa mientras YouTube bloquea RT y Sputnik. Los viajes a la Luna costarán 8 veces más de lo estimado inicialmente. Cada misión Artemis de la NASA costará 4.100 millones de dólares.